Mi mamá no pega ni lastima, y es digna de confianza, y es bonita, es sincera. Dale todo tu amor, necesitamos que tú nos lleves a la feria y nos cuides. Fin. ¿Qué tanto me ve? ¿Qué? ¿Nunca ha visto cambiar un foco o qué? ¿Qué se le perdió? No. ¿No qué? ¿Está tonto? ¿Qué le pasa? Ah, ya sé de quién eres, mamá. Eres la nueva conserje, ¿verdad? Sí, pero nada más conserje, ¿entienden, Idón? A mí se me respeta, señor. Váyase a su departamento con su esposa. A mí déjame estarme viendo de esa manera. Soy soltero. ¿Y eso a mí qué me importa? A ver, ¿me permite pasar? Tengo que seguir con mi chamba. Eh, ¿te ayudo? No, es mi trabajo. Váyase a sus asuntos. Eres una mujer hostil. Aquí vivo y también los focos son mi asunto. Con razón de soltero. Mira, muchacha, sabes que tu insolencia es lo que te pierde. Ya te estás quedando sin trabajo desde el otro día. ¿Desde el otro día? ¿Por qué? Yo tengo todo limpio. ¿Por qué me quiere correr? Pues, ¿por qué? ¡Dígamelo! ¡Dígamelo! Si estoy haciendo algo mal, lo hago de nuevo y bien. Sí haces mal en tratar de la gente tan feca. Yo nada más quise ser amable. Pero tú tienes un carácter muy agresivo. Váyase. A ver, quítese de mi camino. Te pude acusar para que tu madre te diera un buen castigo, ¿eh? No, ella me pega con la plancha. Tiene un carácter de feo. Gracias por no acusarme, señor. ¿Te pega con la plancha? Lo sabía, no hay mujer perfecta. Sí, me pega. Y me deja sin comer si le aviento flechas a la gente. Pero no es para tanto. Aunque sí me pudiste sacar un ojo, ¿no? Es peligroso que hagas eso. Perdóneme, señor. No quise, pero usted molestó primero. Tiene razón. Ese día estaba yo de mal humor. ¿Por qué? A veces me siento muy solo. En fin, discúlpame tú a mí. En realidad, ese día me desquité contigo y te ofendí sin motivo. Discúlpame. Y que tu mamá me disculpe también. Soy un tipo muy antipático, niño. Oiga, señor. Los patrones no piden disculpas. Y no soy niño, me llamo Nicolás. Nicolás. Entonces, mira. Un hombre de bien sabe reconocer sus errores y pedir disculpas ante todo. Ya que no tienes papá, que te lo diga. Esto lo diré yo. No te dejes golpear con la plancha. Y si tu mamá te vuelve a lastimar, me dices y yo la denuncio. Más bella tu mamá, pero ninguna mujer es digna de confianza. ¿No lo crees tú? De hombre a hombre. ¿Tú eres un hombre de bien? ¿De veras? Sí, por supuesto. Entonces no debes estar hablando mal de las mujeres. Y menos de mi mamá, porque ella sí es de confianza. El que no es de confianza soy yo. ¿De veras, señor? Ay, hijo. Aún eres muy jovencito. Anda, ve a jugar y yo voy a rodearme mi soledad. Ay, hijo, no lo creo. Tomás es un amor con su hijo. Vive para él. Es tierna, dulce, amorosa. Muy buena madre. Solo trabaja y vive para su chiquito. Es tierna. Y dulce, ¿de veras? Sí. Pues seguramente finge, porque es una hipócrita. Con ese cuerpazo de seguro que tiene muchos amantes y por eso abandona y tortura al niño, porque le estorba. Te equivocas, hijo. Ella no es como Magali. Tomás es una muchacha sencilla. Trabaja para cuidar a su hijo. Y estudia en la prepa. Su vida es el niño. Me llamo César y busco a mi mujer ideal, sincera a la que daré todo mi amor. Escríbeme y manda foto a Providencia, 25, departamento 9. Mi mamá no pega ni lastima. Y es digna de confianza. Y es bonita. Es sincera. Dale todo tu amor. Necesitamos que tú nos lleves a la feria y nos cuides. Fin. ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Mi amor. Ahorita vengo. Ay, Nicolásito. O sea, hasta eso que eres guapa. Tú también te sientes solo. Pero si eres guapísimo. Es increíble que un hombre como tú escriba cartas como estas. Tan guapo.